bienvenidos a la cita con la cultura en andalucía televisión recordarán ustedes la película del desencanto por ella supimos de leopoldo maría panero el poeta que pasó los últimos años de su vida en un manicomio en canarias poeta extraordinario persona inclasificable leopoldo maría panero ha tenido biógrafos que han afirmado tajantemente que nunca estuvo loco que se lo hacía en verdad es leve como podría decir nuestro invitado de hoy la delgada línea que separa la cordura de la locura la salud de la enfermedad yo mate a leopoldo maría panero ilumina ahora cuatro años después de su muerte la compleja personalidad del autor de así se fundó carneville strip su autora en argalán psicóloga y poeta fue la cuidadora y la secretaria de leopoldo maría en la visita que éste hizo en octubre del 2010 a la feria del libro de guayaquil en la que fue bueno la auténtica estrella y causó la mayor expectación entre todos yo mate a leopoldo maría con forma de diario recoge las vicisitudes y los encuentros y desencuentros de aquel arriesgado viaje el retrato de un artista perturbado de un poeta iluminado de un hombre de carne y hueso y ahora conozcamos otro personaje de leyenda flora letona en la novela áspera seda de la muerte de francisco gallardo dicen que es uno de los escritores que más y mejor conoce el alma femenina de hecho su anterior novela la última noche está escrita en primera persona y su protagonista es la primera mujer médico de la que hay constancia en la historia en áspera seda de la muerte la tercera novela de francisco gallardo médico y escritor sevillano una mujer vuelve a ser la protagonista aunque el contexto histórico es 1813 es un viaje a la sevilla del siglo 19 con un tema muy actual el maltrato de género la historia gira en torno a flora de letona que decide tomar una decisión sin precedentes y harta de los malos tratos a los que le somete su marido decide abandonarlo coger a sus hijos y solicitar el amparo de la justicia para llevar a cabo una separación matrimonial el libro es una denuncia abierta una historia que cambia de siglo de temática pero mantiene a la capital hispalense como protagonista basada en hechos reales y siguiendo documentos de esa época francisco gallardo ha escrito una novela histórica de irrenunciable actualidad que tiene su propio recorrido geográfico por sevilla francisco gallardo bienvenido en la víspera de tu visita a madrid mañana en la feria del libro no exactamente si mañana estaré firmando libros en la feria del libro madrid que siempre es un lujo y además con este libro áspera seda de la muerte que ha ganado el premio novela ciudad de ajos tercera novela en diez años si reposas bueno también tus ocupaciones profesionales supongo que no te deja mucho tiempo para escribir si la verdad que no tengo mucho tiempo lo que ocurre es que me gusta también trabajar mucho lo que es la infraestructura de la novela yo suelo hacer borradores que son muy que luego se queda la novela después de una tercera parte o así elimino mucho borro mucho trabajo mucho y eso claro requiere un tiempo pero esta novela ahora entraremos en ella que está situada en la sevilla que dejan los franceses cuando se van después de la guerra de la independencia una época bastante oscura claro nos lleva por toda el itinerario de la ciudad haces planos como trabajas no lo que es esa el territorio recorro mucho la ciudad y estudio lo podemos decir el origen de las calles los diversos nombres que a lo largo de la historia han tenido las calles me imagino cómo es la ciudad y bueno al final pretendo que la ciudad sea un poco protagonista también de la novela voy a empezar por el final paco porque me cuesta llamarte francisco paco paco y entre todos voy a empezar por el final porque me asalta una duda cuando llego a la página de agradecimientos me asalta una duda y es que si tú escribes para viajar o viajas para escribir porque dices agradeces a distintos lugares y peregrinajes casa adriano en alanís la posada del infante en la puebla de los infantes la posada de san marcos en alájar la posada de valdezufre y la casa grande de arcos de la frontera y crespos de ávila sí a ver esta novela tiene una escritura podemos decir itinerante no ocurre que por mi profesión de médico pues yo cuando voy acumulando ya un material pues me retiro cuatro o cinco días a lugares como los que acabas de de leer y nombrar que son magníficos por cierto en los que hago una vida podemos decir monacal y avanzo muchísimo en la novela me concentro en la novela entonces esta novela en concreto ha tenido todos esos y la verdad que es una experiencia porque paralelo a la escritura a la novela te ocurren muchas cosas que me han ocurrido realmente no bueno hablábamos de la ciudad que dejan los franceses dice la ciudad está llena de mujeres sin destino fijo mujeres que deambulan por sus calles sin norte madres solteras esposas abandonadas enviudadas cuánto mal hicieron los franceses no hay que fiarse del amor de un soldado los gabachos les prometían llevarlas con ellos a francia a parís a la auténtica vida del mundo y las dejaron exactamente hubo la ese momento de sevilla ha resultado muy interesante conocerlo porque es uno de los momentos más bajos de la ciudad no los momentos en los que bueno hay un rebrote de la fiebre amarilla hay mucha hambre porque la guerra pues se llevó todos los cultivos en el campo dejó asolado los campos hay mucha gente sin oficio ni beneficio vagando por las calles y al mismo tiempo hay unos incipientes cambios que la burguesía local liderada por sabedra que fue ministro de carlos tercero pues intenta pues reflotar la ciudad hacer proyectos con el río guadalquivir hacer el primer barco de vapor que se hizo en españa que se construyó en los astilleros de triana todo eso hace que ese momento sea muy fascinante pero hubo mujeres que bueno se enamoraron tuvieron historia de amor con francés y creyeron en un futuro mejor en francia en parís y bueno al final quedaron abandonadas tú tomas directamente partido por la por la mujer por las mujeres por estas mujeres abandonadas por otras las que están en el beaterio por las prostitutas que están en la mistelería de mistela se supone que vende vinos a antonia pero lo que vende es otra cosa vende el cuerpo tomas descaradamente o te posicionas a favor de la mujer y además llegas a decir en una frase que lo resume todo donde dices de ahí viene el mundo del sexo de una mujer de ahí nace la vida que mira huele besa toca de ahí la soledad la alegría los abrazos los golpes el llanto de un niño que muere de hambre de frío la risa loca de los amantes empeñados en tocar el cielo de la mujer porque porque yo creo tal como acabas de leer que el origen del mundo no solo el origen del mundo sino el mundo va hacia adelante sobre todo por la mujer es decir yo mis circunstancias también yo tengo tres hijas no yo vivo en un mundo femenino pero me ha hecho ver con más claridad todavía que bueno la novela hace 200 años que ocurren los hechos pero por ejemplo en el tema de la violencia de género estamos en un momento que en realidad no puede ocurrir estas cosas no pueden ocurrir entonces todo lo que sea posicionarse con la mujer para avanzar ahí me encontrarán siempre está más que manifiesto en tu libro en flora de letona yo no sé si esa esa idea eso que tú dices me encontrarán siempre de parte de la mujer y sobre todo en contra del maltrato pero si nace en ti la idea primero de de hacer una novela que cuente esa esa situación que viven las mujeres postergadas hasta la propia suegra bueno en fin ahora le comentaremos algo pues el machismo hasta dentro de mujeres ejercido o nace la historia por otra parte como nace la génesis de este libro que sé que nació en un bar de la plaza de la alfalfa sí exactamente sí sí mi gran amigo viviano torre que un historiador me estaba ordenando los archivos de la parroquia de san iris de fonso y entonces me trajo un extracto copiado a ordenador de un documento en el que había un abogado que pedía información sobre el marido de una mujer parroquiana del ser que vivía por la zona que pedía información sobre el marido porque ella había puesto una demanda por malos tratamientos literalmente una demanda de divorcio tal como dice aunque el divorcio no era exactamente como ahora era una separación de lecho de habitación y de mesa sí entonces me llamó muchísimo la atención y en ese momento vi que había una novela me fui a investigar hay unas en entre 1900 mil ochocientos diez mil ochocientos treinta y cinco casos reales de demanda divorcio normalmente lógicamente en aquella época eran mujeres de alta de clase alta que podían permitirse eso pero curiosamente hay un cierto amparo porque esto es una jurisdicción militar por el capitán general de la andalucía y en los documentos en cierto modo pide que se haga justicia y en para en cierto modo a la mujer lo que ocurre es que luego como tú has dicho abierto el machismo estaba en todas las en todos las en todos los ámbitos el marido de esta de esta la protagonista de flora de letona que que en fin se vive como lector no con el sufrimiento que pasa a esta mujer tan tremendo las las calumnias el marido se te hace suponer que era que es lo que tiene también la novela hacerte vivir traerte a la realidad porque ahora sí desgraciadamente cada dos por tres nos sorprende con con el asesinato de una mujer no una niña estas barbaridades entonces ese hombre que dice la voy a matar ya tengo que matar y tanto si la ajuste si se hace justicia como si no yo la mato y tal eso también ocurrió en eso en la novela que sabes tú de los maltratos que recibió esa mujer lo sé de primera ella declara de primera primera por su puño y letra declara como el marido incluso llega a decir me dio una soba de palos que ya no es lo normal es decir aceptaba hasta un cierto punto que pudiera el marido pegarle pero una soba de palos que no lo normal porque me va a matar eso literalmente lo pone no no flora de letona porque yo le he cambiado el nombre evidentemente sino aquella mujer que sufrió ese infierno entonces yo está ha sido dura escribir esta novela no no ha sido ha habido momentos difíciles lo que ocurre que yo creo que el tema y como tú decías el posicionamiento yo creo que que venía bien sacar a luz este este caso porque refleja que como te decía antes hay que hacer mucho más para detener esta plaga sobre todo bueno la por ejemplo la suegra de ella no cuando bueno todo lo que dicen muchos personajes no que dice cosas que todavía desgraciadamente quien quien las piensa no la buena esposa es como un perrillo aunque su amo le pegue le arroje piedras siga moviendo la cola tumbándose ante su dueño para apaciguarlo un buen perrillo tiene siempre el ojo el corazón en su amo dice mientras el abogado se pierde escaleras abajo creo que es luisa no la suegra la que dice esto exactamente está totalmente en contra de ella bueno a esta mujer la recogen en el beaterio de san antonio sí que existió en la calle de las palmas actual jesús del gran poder y hubo muchas mujeres ahí si había recogían había que recogían a prostitutas las prostitutas mujeres que no tenían trabajo o mujeres que se quedaban por algún sin ningún tipo de ayuda y lo recogían un poco lo que eran los beaterios de arrecogidas como el beaterio de santa maría la isiaca exactamente que tiene abandonadas por la calle entonces la verdad hacían una labor sobre todo de darle sustento y techo fundamentalmente y estuvo mucho tiempo allí esa mujer en el tiempo bueno en el tiempo flora que es ya me has dicho tú con el nombre distinto un año y medio aproximadamente estuvo hasta que yo tengo noticias estuvo allí en el beaterio en el que bueno le ocurren muchas cosas que tiene que demostrar siempre su inocencia porque se confabulan todos contra ella algunas compañeras por interés porque compran a los abogados es lo peor sí sí contra la acusan de todo y pero eso fue ocurrió realmente ella vivió en un ambiente ahí muy hostil con poca gente que estuviera de su lado la figura de las tapadas también que se cuenta de cómo las mujeres como ellas mujeres valientes o mujeres por su posición o porque veían más o porque se juegan la vida o porque dicen o muero aquí en mi casa o muero en el camino no existía porque tú lo describes con mucho detalle como las mujeres las tapadas podían salir para cádiz podían salir para portugal o podían salir para madrid exactamente había tapadas que no todas eran monjas podemos decir o religiosas blanco guay las describe con mucho detalle si también aparece un blanco guay escribe las tapadas que en cierto modo cuando hablamos un poco de la cultura islámica y tal en cierto modo había aquí también una cierta cultura del velo yo se me venía a la cabeza la cobijada de vejer que también sería un poco ese tipo de mujer tapada pero que tú la pones aquí como mujeres que huyen pero lo cuentas tú muy bien bueno sufrimiento de la mujer es tremendo lo que sufre esa mujer con las enfermedades que padece el marido rastrero que le contagia enfermedades que le contrae en el prostíbulo y bueno y el médico este que le dice dilo para que no perjudicar a tu mujer dile la enfermedad que tienes en fin terrible todo pero esa época es muy oscura porque el médico un personaje que tú creas arriba es el doctor arriba que va pregonando por las calles limpieza porque la ciudad está sucia si exactamente en esa época ya están los médicos higienistas los médicos que abogan porque por ejemplo los cementerios no estén en las parroquias sino estén fuera de las murallas porque es un problema de salud normalmente que provoca epidemias y demás medidas por ejemplo de de la traída y llevada de las aguas de los caños de carmona y demás para que no fueran transmisores de enfermedad es decir muchas medidas higiénicas que ya a principios del siglo 19 en las disertaciones de la academia de la medicina de sevilla si se puede ver había médicos muy avanzados la época por ejemplo médicos que que trataban con la electricidad médicos que tenían eso está muy bien contado muy bien reflejado la época esa la que empiezan a experimentar si con los muertos creyendo en la exactamente todo eso pero la academia de medicina de sevilla entonces era era después de la de parís era la más importante es muy curioso yo me encontré en la academia con una primera edición de la enciclopedia y eso hablaba del flujo de libros que había entre la academia de parís y la academia de sevilla llegaban en barcos a cadi y la biblioteca de la academia de sevillana de medicina es realmente deslumbrante tiene unos textos de la época bueno lo más avanzado de la época ahí estaba la electricidad y estaba todos los experimentos claro que se hacían con las ranas y sí 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 se pensaban los cadáveres los cadáveres sí está empeñado pero también ahí haces estás haciendo un homenaje literario sí a frankenstein a mariseis sí sí hay dos homenajes a dos novelas de mujeres de la época sí hay otra que es orgullo y prejuicio orgullo y prejuicio que es en la parte galante podemos decir de la novela y luego en la parte de la electricidad y demás a frankenstein porque está empeñado a amar compra muertos hay un trasiego de muertos eso es real la academia tenía un carro de muertos no para luego hacer disección había siempre una pugna y muy grande porque la iglesia se oponía a la disección y la ciencia perseguía bueno pues avanzar con la anatomía pensaban buscaban el alma si pensaban que si descubrían el alma podía resucitar exactamente en la glándula pineal pensaban que estaba el alma y hacían las disecciones buscando hay una caso real que lo pongo en la novela que es la disesión de dos y a meses sí yo eso me ha dejado y sobre todo el final cuando dice bueno dice dos cabezas dice cuatro brazos cuatro pulmones cuatro brazos y al final pone y una sola alma es decir eso es absolutamente real entonces fue un momento de la medicina también muy interesante que curiosamente luego luís paster pues todas estas cosas todas esas esperanzas pues con todo el tema de la fermentación de la putrefacción demostró si la putrefacción de los seres vivos y que era imposible a partir de ahí conseguir vida curiosamente fue el que acabó un poco con todas esas ideas de que se podía construir un hombre nuevo sí que era el empeño que tenía el doctor arriba desde luego está muy conseguido que él va diciendo no hay donde hay malos olores hay enfermedad él va siempre diciendo donde hay limpieza entonces tú nos llevas a una ciudad oscura sucia devaluada por lo que ha pasado con después de una guerra lo que tú has contado antes el saqueo de las obras de arte de las obras de eso es muy interesante ahora que está hablando tanto del año murillo de lo que pasó no exactamente es venían ya hay un diccionario de sea bermude que tiene una calle en sevilla este hombre escribió un diccionario exhaustivo con todas las obras de arte que había en sevilla en las iglesias de sevilla sí entonces los franceses venían con una navajilla sí sí y venían directamente a por las obras de más valor sabían perfectamente dónde estaban las tú dices aquí 999 lienzos cortados a navajilla sí 999 cuadros de nuestras más de nuestros más simios pintores arrancados de iglesias conventos corporaciones se llevaron la huesta napoleónica hablas de murillo santa isabel cuando va nombrando incluso los sitios y esa es la 999 sí porque falta sospechosamente un cuadro porque para llegar a los se eligieron los mil cuadros para hacer el museo cuadros museo napoleónico en madrid la idea era llevar al museo del prado y hacer un gran museo de napoleón entonces de sevilla se llevaban mil obras en el camino se perdieron muchas pero había una que curiosamente en los inventarios no aparece entonces me llamó mucho esa atención y por eso pusiste pero los sevillanos también la hojana sevillana con napoleón con el josé bonaparte sí sí totalmente incluso muchos de esos cuadros desaparecieron a quien dice que fueron regalos ofrendas para conseguir favores de los franceses mira ahora que estoy viendo esa imagen también cuentas tú la vez aquí sí cuentas tú que en esa época es cuando además se traslada que eso también devalúa más a la ciudad el puerto que estaba el puerto de indias en sevilla a cádiz sí fue fueron 50 aproximadamente cuarenta y tantos años antes eso fue el inicio de la decadencia de sevilla del río y demás en esa época con todas esas dificultades cuando ya podemos decir que hay una situación de alarma es cuando ya saavedra y demás dicen que que por este camino pues la ciudad se hunde no sí y hay me ha llamado la atención también o así lo he entendido yo a ver si soy capaz de encontrar la hora que así aquí está aquí está quizá por la época estaba viviendo hay aquí como una guiño independentista no sé si tú lo recuerdas que yo pero puedo estar equivocado digo guiño indepen que dice aprendió mucho francisco de saavedra el que fue ministro cuando estuvo en las américas que es un personaje que pintó goya y dice si a los hombres a los pueblos no se les da dignidad futuro su celo por la madre patria por la religión se entibia luego van y se independizan luego van y se independizan que eso es lo que pasa ramón que eso es lo que acaba pasando aquí se refiere a américa claro exactamente son palabras de saavedra de saavedra de porque saavedra fue virrey por ahí y en ese momento están empezando a caer las colonias sí pero en este momento que estamos ahora sí 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 si a los pueblos no se les da dignidad futuro su celo por la madre patria por la religión se entibia que es lo que lo que está pasando bueno y lord byron también aparece en la novela porque estuvo por sevilla estuvo estuvo en el año 1809 lo escribe en una especie de cartas diarios que le mandaba a su madre contándole todo lo que iba haciendo claro no todo supongo pero y entonces cuenta cómo se estuvo se alojó en la calle fabiola en una pensión de una viuda que tenía dos hijas y curiosamente habla de que una de ellas pues más o menos pues se enamoró de lord byron y le propuso alguna relación entonces él a la madre le dice que lo rechazó y que acabó esta esta chica casándose con un oficial del ejército español eso cuenta los bayros te encuentras más cómodo escribiendo de novela histórica que porque hasta ahora bueno hiciste el roja de la calle feria queda de tu tiempo actual si no ha coincidido ha coincidido no yo en la próxima no va a ser una novela puramente histórica yo creo en esta novela aunque el tema es histórico intentado por las voces que hay el estilo que hay que hablen muchas voces a la vez un estilo indirecto libras y muy que sea una estructura bastante actual no que no sea una crónica si no sale como hemos demostrado muchas cosas que están hoy en vigencia charo gutiérrez paco gallardo bienvenido bien hallada y flora de lectora muchísimas gracias bueno vamos con nuestro cuestionario que como ya conoces porque eres seguidor de este programa también la respuesta debe ser breve eso es si como le ocurre a su protagonista la adversidad a la protagonista del libro la adversidad no sobreviene mejor tener cerca a los amigos o instinto de supervivencia que es mejor los amigos siempre por una buena novela o éxito de una novela estaría dispuesto a dejar la medicina no si tuviera que elegir entre el rock la medicina y la escritura no me gusta elegir entre pasiones me gustan las tres como médico del cuerpo y también del alma donde hay que tocar al ser humano para que espabile hay que espabilar el cuerpo porque a través del cuerpo se puede encontrar algún trabajo que nadie sospecharía que ha hecho no sé tal vez camarero confía más en el azar o en el destino el destino del nuevo gobierno que hoy hoy mismo ha tomado posesión por quién apostaría por cualquiera de las ministras y para mejorar el mundo confía más en la política o en la ciencia en una política que escucha la ciencia que pecado le supone mayor indulgencia todos aquellos que están relacionados con lo que podemos decir las debilidades del ser humano ya que hemos venido al mundo paco indiscutiblemente a vivir y a ser feliz bien paco pues vamos también con las propuestas que nos traes en diferentes ámbitos en literatura te quedas con el libro de si te dicen que caí de marcel porque has elegido este libro porque lo leí muy jovencito creo que sería el año 76 me deslumbró esa forma de contar historia que tiene juan marcel ya que ha seguido a partir de su lección pero aquella novedad en especial me descubrió un mundo nuevo el sur la película de víctor erice que es que te supuso esta película porque te impactó porque mantiene la belleza del relato de adelaida garcía morales y porque es una reflexión sobre los dos mundos en la hija que intenta entender al padre me fascinó la forma de contarlo y el sur en este caso del sur de francia es donde se localiza el lugar donde van goz pinto este cuadro el dormitorio darles si es el que has elegido porque te gusta especialmente este cuadro van goz en general te gusta o es este es el que me lo descubrí en el museo de ásterdam y yo creo que la soledad no se puede pintar retratar mejor que en ese cuadro eso es una belleza hablando de un tema tan tan difícil como en la soledad a mí ese cuadro siempre me ha seguido la soledad y la enfermedad porque él se retiró allí porque estaba enfermo también los diarios de las cartas ateo de van gómez para hacer una obra literaria magnífica vamos con la música triana por encima de cualquier representa una época tuya supongo no bandas sonoras de mi vida y de mi generación yo creo el patio el disco el patio el disco el patio llegaste a conocer a jesús de la rosa no pero si a eduardo no hace mucho tiempo para mí ellos fueron los que abrieron la puerta a muchas cosas coincidió en un momento y a los que teníamos en aquella época después 18 19 20 años pues nos puso la música de nuestra vida y también muchos grupos de ro andaluz pero ellos fueron los que hicieron la fusión perfecta tu banda sonora vaya si totalmente llama suena con una fuerza cuando estábamos probando sonido aquí estaba sonando estaba todo el mundo revolucionado es un clásico bueno y la ciudad de estambul que te atrae de esta ciudad el bósforo por allí ha pasado todo yo cuando llegué a estambul después de leer las novelas de oran pamuk que me fascinó muchísimo y la realidad superó la afición es decir cuando yo vi el estrecho de bósforo por allí había pasado la historia del mundo de oriente de occidente y luego espacios como la mezquita azul que me parecen para ser una ciudad que es una fusión entre oriente occidente muy interesante pero bueno ya lo hemos quedado yo quiero advertir a nuestros seguidores que paco hemos hablado de su pasión literaria pero que es un médico especializado en medicina deportiva muy reputado y muy prestigioso y muy querido en sevilla por todos los deportistas todos los deportistas y por muchos más que quede claro aunque lleva 10 años como literatura y ya ven en la pasión que tiene que despierta por sus lecturas y por todo lo que nos cuenta bueno vamos a ver cómo ha quedado en nuestra foto muy bien hemos cazado una sonriendo porque está bien has estado a gusto está muy a gusto muchísimas gracias bueno a ver si te ocurre como dos invitados que han pasado por este programa que hoy son ministros no hace tanto hace muy poco tiempo pasó grande marlasca y nos dejó un recuerdo creo que por ahí tenemos alguna alguna imagen grande marlasca con un libro que no recuerdo ahora era aquí tenemos la imagen y hoy es ministro cosa que celebramos y le deseamos lo mejor para el país pero no es el único no es el único no es el único también estuvo hace muy poco tiempo más sin huerta con aquellos las partidas de una canción francesa transcurría en parís la última novela de más sin huerta así es que le deseamos a ambos uno en cultura y otro grande marlasca está en interior en interior así es que a lo mejor tenemos de ministro no creo Paco ha sido un grandísimo placer igualmente áspera seda de la muerte que tengas mañana en madrid pues un día feliz y entre tus lectores y hasta la próxima muchísimas gracias muchas gracias papá mucha suerte pues ya lo saben todos los días nos pueden volver a ver si lo desean a las 11 y cuarto en andalucía televisión y mañana estamos de nuevo con todos ustedes hasta luego disfruten con esta visita a la sevilla del siglo 19 a la sevilla del siglo 19 Gracias por ver el video.